Salmo de Arep para ti Señor Salmo 31 correspondiente al sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo B Perdona Señor nuestros pecados, tono gregoriano 5 El siguiente salmo corresponde a la versión del leccionario mexicano que se utiliza en gran parte de Latinoamérica Este salmo ha sido grabado con voz femenina Recuerda, dar like es evangelizar Empecemos Perdona Señor nuestros pecados Perdona Señor nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona Señor nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa No oculté mi pecado Perdona Señor te confesé Señor mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona Señor nuestros pecados Perdona Señor Alegrense con el Señor Y regocijense los justos todos Y todos los hombres de corazón sincero Canten de gozo Perdona Señor Nuestros pecados